Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 17 de septiembre. Ezequiel capítulo 25, profecía contra Amón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón, Oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, Por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, Ea, aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus cementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos, y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, Ea, aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Profecía contra Moab Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, Ea, aquí la casa de Judá es como todas las naciones, por tanto, Ea, aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades. Desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Beth-Hesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón. Y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Profecía contra Edom Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, y conforme a mi ira. Y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Profecía contra los filisteos Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los ereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. Ezequiel capítulo 26 Profecía contra Tiro Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, he avien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ellas hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo, contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería, y de las ruedas y de los carros, temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras, y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peñaliza, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada. Porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a tiro. ¿No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán, ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundía en terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser. Serás buscada, y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 27 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Tu hijo de hombre, levanta en decha sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De hallas del monte a cenirte fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros de líbano para hacerte el mástil. De encinas de bazán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitín, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lod y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Habán, Tuval y Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarmá, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos. Con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigos de minit y penac, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de elbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Habán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Zabá y de Rahama fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiaría y toda piedra preciosa y oro, vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Zabá, de Asiria y de Kilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se haya, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio y endecharán por ti en dechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti en dechas en sus lamentaciones y levantarán sobre ti en dechas en tus lamentaciones y en decharán sobre ti diciendo ¿Quién como tiro como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves saciabas a muchos pueblos a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que sea quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!